Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos desconectar todas aquellas imágenes de DVD en formato ISO que tenemos conectadas en los dispositivos de DVD de nuestras máquinas virtuales. En nuestro día a día conectamos y desconectamos distintas imágenes ISO en las unidades de DVD de nuestros equipos virtuales para ejecutar instalaciones de todo tipo de productos. Y en muchas ocasiones, después de haber usado el DVD virtual en un equipo, olvidamos desconectar el DVD ISO que hemos usado. El dejar estas imágenes de DVD ISO conectadas a las máquinas virtuales y olvidarse de ellas podría suponer tener problemas cuando queremos realizar tareas de movimiento de máquinas virtuales usando Vimotion. En entornos pequeños, esto no es mucho problema. Nos conectamos a la máquina o máquinas virtuales afectadas y desmontamos las imágenes configuradas. Pero, ¿qué pasa si nuestro entorno tiene, por ejemplo, mil máquinas virtuales? En este caso es imperativo automatizar el proceso. Como siempre, encontraréis un post relacionado en nuestro blog con información adicional y complementaria. Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él, no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. Desde nuestro artículo escrito podréis copiar y pegar todos los comandos que usaremos durante este laboratorio. Os dejaremos un enlace al mismo en la sección de información de este vídeo. Nuestro entorno de laboratorio consta de dos servidores host vSphere de la versión 6.5. Cada uno de ellos tiene una máquina virtual y solo una de ellas, la llamada VM01, tiene conectada una imagen de DVD ISO a su dispositivo DVD virtual. Abriremos una nueva consola de PowerClick. Seguidamente, conectaremos con el servidor de Virtual Center de nuestra infraestructura. En nuestro blog encontraréis un artículo detallado donde explicamos cómo instalar y configurar nuestra consola de PowerClick. Si no estáis familiarizados con el proceso, os recomendamos lo visitéis antes de continuar la visualización del vídeo. Una vez hayamos establecido la conexión con el servidor de Virtual Center, procederemos a sacar un listado de todas las máquinas virtuales usando el comando GETVM. Este comando nos generará un listado de todas las máquinas virtuales de nuestros servidores vSphere. Lo canalizaremos al comando GETCDDRIVE y pediremos que el listado que aparezca por pantalla sea en formato lista. Esto nos devolverá un listado de las unidades de DVD virtuales que pertenecen a cada una de las máquinas virtuales de nuestro entorno. Buscaremos en este listado el valor ISOPATH. En todas las máquinas virtuales que tengan una imagen ISO conectada a su dispositivo de DVD, el valor ISOPATH contendrá la ruta donde se encuentra la imagen almacenada. Usaremos este valor para generar un listado de todas las máquinas virtuales que tengan una ISO montada en su DVD virtual. Para ello buscaremos un array común entre todas ellas. La extensión del archivo ISO, por ejemplo. Seguidamente, canalizando el resultado de nuestra consulta al comando SETCDDRIVE, actualizaremos nuestras unidades de DVD virtuales. Usaremos SETCDDRIVE con el modificador NO MEDIA que definirá la unidad de DVD sin ningún medio asignado. También estableceremos que el CMDLED que hemos creado no solicite confirmación antes de ejecutar la acción. Si volvemos a sacar el listado de todas las máquinas virtuales que tienen una ISO conectada, comprobaremos que no aparecerá ningún equipo. También podemos realizar la comprobación desde la interfaz web de nuestro servidor de Virtual Center. Y aquí termina el tutorial de hoy. Si os ha gustado la información descrita en él, no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!